Tenemos, yo creo que el tema en mi caso de la artesanía, sobre todo en el tema de la lana, el tener la materia prima también a un tiro de piedra, pues también es importante. La cumbre está donde está y el que la gente venga a visitar Artenara y todo lo que ofrece Artenara. Artenara